hola hola amigos a todos suscriptores chiquillos los que apoyan el canal ya pagamos más de 4000 suscriptores vamos a mostrarle un vídeo de una cacería de nuevo con el marlin 22 de mi tocayo fernando fernando ha dado los tres tocayos también se pegó sus tiros puros tocayos fernando llegó a buenos tiros también yo tiré un ratito igual grabó buena o los tiros el amigo así que se va a dedicar a grabar así que puta chiquillos la idea es que no critiquen como algunos que andamos no sé andamos de pregador aquí andamos en un fondo que anda mucho conejo chiquillos así que venimos igual a ayudarle a la a la aguelita aquí de fernando que lo único que nos da permiso a nosotros para meterlo porque igual no andamos haciendo ni una maldad andamos cazando nomás comparado con con gente que anda haciendo maldad que de repente no se deja las puertas abiertas y otras cosas más pero la idea es que disfruten el vídeo como nosotros mismos andamos disfrutando cazando y tratando de grabar también porque al final igual cuesta grabar los conejos para poder tirarle y todo y no sé chiquillos la idea es que me gusta comparto los vídeos salió a mi primo alfreo el pocholo y a toda mi familia que igual ven los vídeos y la gente me conoce y al final para seguir haciendo vídeos y el rifle de chiquillos nada que sí muy bueno muy buena mira saludo a los amigos psp para el 10 que los pasa los fuegos por 500 watts saludo al amigo al psp store que me vendió una mira para el p10 así que me alante de hacer un vídeo y mandé a modificar un sistema con la voz pro 7 para grabar mejor los tiros así que nada pues chiquillos los dejo para que vean el vídeo y tú un saludo a alguien si un saludo a mi compadre víctor pinochet y a un amigo que lo dejé tirado ahí rodrigo gutierrez y a mi hijo jose tomás y mi señora saludo ahí a todos ya chiquillos lo mejor que el vídeo y lo disfruten no más y dejen sus comentarios si les gusta o no les gusta pero la idea es que lo disfrute claro claro chiquillos ahí suscribanse al canal para apoyarlo no está grande hoy bueno y está la vinterna roja crumbs de la red de junterbra el amigo psp baldeo chiquito hay que dialectos están solamente vamos ¡Pero igual le tiramos! No, muy chiquito. Aunque el daño lo hace igual, pero... No vamos a aprovechar ese conejo. Al lado uno grande. ¡Pare! ¡Pare con su perro! ¡Máquina perro! ¡Pare como se hace! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡ HR! ¡Hejecha! ¡Estoy! ¡Estoy, Grundy! ¡Estoy dos, estoy, estoy, estoy! ¡Toy, estoy! ¡Handy him! ¡Ya bueno! ¡Bueno! ¡Ahhh! Se está picando a un lado el rifle ¡Fuera! ¡Pirazo! Se está picando a un lado ¡Eso perrito! ¿Dónde estamos? ¡Casi en la chiruca perro! ¡Casi en la chiruca! ¡Fuera compadre! ¡Tirazo! ¿Qué pasa perrito? ¿Cómo estamos? Ya ganando ¡Parece! ¡Ahhh! ¡Cuidado duro! ¡Sabe por la caja! ¡Ahhh! ¡Uy, boletín! ¡Parece! ¡Uh! ¡Cuidado duro! ¡Buena, buena! ¡Biena! ¡Ah! De espalda el loro. ¿Está ahí o no? No veo nada. ¡Oh! El tiro lindo. ¿Está ahí o no? ¡Duría! ¡Correte para acá! ¡Correte más acá! ¡Oh! El tiro lindo. ¡Bueno Chambaro! ¿Vas a buscarlo tú mismo? ¡Ponele, ponele! ¡Ahí en el alto! ¡Bueno! ¡Bueno el tiro! Ese sí que fue en la Chiruca. ¡Bueno amigo Chambaro es mejor que el Tobi! ¡Tres! ¡Tres! ¡No tiene nada agarre! ¡Es cuequero! ¡Bueno el tiro! ¡Dale una invitación a los suscriptores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Vaya. Bueno el tiro 1. Cuarenta metros. Bueno el tiro 1. Aquí hay un rival del amigo mamagüevo. Mi compagüevo. Si, el amigo mamagüevo. A ver si se va a tener que bajar las pilas. Ya vaya. Pero pollo. Buena perro. Si hay que decirle al amigo mamagüevo. Que se ponga las pilas. No mi compagüevo. Tres tocayos. Tres tocayos. El trío ese. Buena compañera. Buena chambaro. Buena buena. La chiruca. Buena chiquillo. Buena chiquillo. Buena chiquillo. Buena chiquillo. Dale. Dale no. Tiene un collar blanco. Si te fue detrás. Si te fue detrás. Bueno el tiro muy lejos. ¿Está bien? Estoy todo asurado ya. Estoy mal a cagar. Debo ver o bueno. Chico se iniciaba lanzando. Yo te decía igual. Tenía un collar blanco. Ve a ver. Ve a ver. Oye. Ve a la perra. Ve a la perra. Un poquito más arriba. Tíral. Ve a ver. Qué malo. A ver tirador bueno. La burra de chiruca. ¿A dónde le está tirando? La chiruca. La chiruca. Lleva la mochila. Lleva la mochila. Ve a ver. Ve a ver. Ve a ver. Un poco sudado. Puro cerro cabrón. Puro cerro cabrón. Vamos a hacer un video chiquillo. Suscribete al canal. Tira la campanita. Mejor que ir al gimnasio. Buena buena cabrón. Aquí le dio permiso. La madre de mi. Con el cuñado y tocayo también. Hay muchos con ellos con chiquillos. Están dejando acá los pinitos. Buenísimo. Así para que no critiquen. Ellos no dejan entrar a nadie. Pero ahora los bajan hasta los otros. Para hacer los videos. Pum. Me lo tiró. Me apura que es. No agarraste nadie. Osea cachito y tiraste y todo. También era obedo. Esa es la chiruca compadre. La chiruca? Si. Hay marraza que está ahí abajo. Conejito oberito. Buenos tiros compadre. Chambaro. Dos al hilo, dos al hilo. Buena, buena. Buena tocayo, buena tocayo.